Amigos, voy a hablar desde ya, porque como bien dice Martín Fierro, nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Y para mí la loma significa subir a este estrado, dado que aunque tengo genes que me permiten a los 98 años de edad estar con el pueblo. Una prueba genética de que la vieja etnia pirenáica no solo tiene fuerza en el espíritu, sino también en el cuerpo, como lo hemos visto. Y mi padre, que no era vasco, era hijo de vasco, desde chico hizo desarrollar mi cuerpo, levantar pesas, cortar leña, porque dice, estás cumpliendo con lo que hacemos los vascos. Acción, enfrentarnos a la naturaleza y dominarnos en los otros mundos. Yo voy a ser muy breve, sumamente breve, como son los viejos vascos de pocas palabras y mucho que hacer.